La Apertura de un Mundo Espiritual AA es un programa espiritual y un modo de vida espiritual, aún la primera mitad del primer paso, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, es una experiencia espiritual, el miembro de AA necesita más capacidad física, necesita usar todas las facultades que tiene como ser humano para oír el mensaje, para meditar, para revisar las realidades del pasado. Para darse cuenta, para admitir, para aceptar. Estos procesos son actividades de la mente, que es parte del espíritu. Por la constante repetición de mi libertad de escoger, y esta es la facultad humana de la fuerza de voluntad. Conforme ha transcurrido el tiempo en sobriedad, me ha sido ofrecida y la he usado, la oportunidad de conocer más acerca de la humanidad al aprender más acerca de mí mismo. Ahora me doy cuenta, de que cuando dije por primera vez en una junta de AA, mi nombre es Tom y soy un alcohólico, estaba expresando la primera verdad que había conocido acerca de mí. Mi nombre me dice que soy un ser humano. El hecho de que puedo saberlo, meditarlo y comunicarlo, refuerza mi humanidad y me hace consciente, y me siento excitada, porque soy yo. Esto también llega a ser la apertura al mundo espiritual. Con la guía del programa, el estímulo y los ejemplos dentro de la fraternidad, pude comenzar a encontrarme a mí mismo, y estar preparado para aceptar lo que encontrara. Entonces yo debí amarme también tal como soy, no por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser. Así es que he aprendido un poco acerca de mi mente, acerca de mi voluntad y acerca de mis emociones y pasiones. He aprendido que puedo ser un buen ser humano, aunque imperfecto, que cuando vivo conscientemente en el mundo real, sanidad, cada día bueno ayuda a nivelar mi pasado. Mi religión no me dio doble A. Fue doble A la que me dio mayor fortaleza en mi religión. El simple contraste entre alcoholismo activo y la sobriedad activa me ayudó a buscar, a escuchar y a platicar los buenos principios de vida. Y soy recompensado con mucho más estímulo, alegría de lo que tenía antes en la sobriedad de doble A. Por la aceptación agradecida de esta sobriedad, como un regalo y usándola como buena voluntad, me he dado cuenta de que hay otros regalos que están disponibles para mí como ser humano. Para lograr obtenerlos, solo necesito pedirlos y hacer uso de ellos. Este es el punto crucial del programa y el punto crucial de vivir, la aceptación y la acción. El don del entendimiento ha permitido que los simples mensajes de mis padres, mis maestros y mi iglesia tengan un nuevo significado y vigor. Con el regalo de la serenidad, me encuentro preparado y deseoso de aceptar lo que Dios permite que me suceda. Con el regalo del valor, a accionar para cambiar las cosas, para mi bien y el de otros. El regalo de la sabiduría, me ha sido dado para que las relaciones personales amistosas pueda actuar inteligentemente y con amor. O como ha sido expresado, con precisión y comprensión. Ahora, estoy intentando dar realidad a la idea de vivir interiormente hacia afuera. El libro grande, como lo ve Bill, 24 horas al día, las juntas, las experiencias, la conciencia de poder cambiarme a mí mismo, en mis pensamientos, en mis oportunidades y en mis hábitos. Todos ellos son experiencias espirituales. Hay espiritualidad en la manera de vivir de AA, que simplemente nos hace conscientes de nuestros recursos individuales internos. No hay materialismo en AA, solamente espiritualidad. Si nos hacemos cargo de nuestras necesidades interiores, las demás necesidades nos serán resueltas. He llegado a creer que el regalo de la sobriedad es lo que da valor y dignidad a mi vida. Esto es lo que tengo para compartir. Y crece cuando es compartido. ¿Llegamos a creer espiritual? Te invitamos a formar parte de temas espirituales. Déjanos en la caja de comentarios tus opiniones, aquellos temas que te gustaría que tocáramos. También te invitamos a formar parte de nosotros. Únete a esta gran familia, suscríbete y no olvides checar la lista de reproducción. Existen más temas y contenido espiritual para ti. Bienvenido. Te invitamos a formar parte de temas espirituales. Déjanos en la caja de comentarios tus opiniones, aquellos temas que te gustaría que tocáramos. También te invitamos a formar parte de nosotros. Únete a esta gran familia, suscríbete y no olvides checar la lista de reproducción. Existen más temas y contenido espiritual para ti. Bienvenido.